Estoy bajando con Tommy en una bajada impresionante, miren. La guerra de las peles me caigo. No, no empuje, no. No empujes. Es una caída muy grande. Me llevo a cubochito a Tommy. Espera, para ser corto tiene el rabazo. No, 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 el rabazo. Ahí está. Estas zapatillas se agarran re bien en el mismo. Ahí está. Ay, lo logramos. Costó, me ensucié todo, pero ahí está. Quedamos abajo y ustedes. No, no, no. Disculpen que me muevo tanto para firmar, pero es imposible firmar acá. Esto salta el cañón del diablo. Es muy patinoso porque... Máximo, agarrá sujito. Dale, dale, Máximo. Ay, no, no, ponéselo. Ahí está. No sé. No sé. No sé. Bueno, acá. ¿Por ahí? O por allá. Por allá. Bueno. Vamos a tener que cortar para seguir. Espera. Ahora.